Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes que hay que tocar y analizar. Así que venga, vamos a ello. Bien, pues como decía, comenzamos con las noticias del Barcelona y comenzamos con Ronald Koeman porque vuelve a reclamar el fichaje de un 9. Sigue otra vez pidiendo que se fiche un delantero centro en el mercado invernal. Ayer en rueda de prensa dijo lo siguiente, nos falta alguien arriba para tener más gol y efectividad, para tener más competencia. Pero depende de muchas cosas, es lo que dice Ronald Koeman. Koeman es consciente de que el Barça ahora mismo económicamente no está bien del todo y además no solamente que no esté bien económicamente, sino que el nuevo presidente empezaría a trabajar el día 25 con muy pocos días de margen para fichar en el mercado invernal. Muy pocos días. Pero sigue exigiendo, sigue pidiendo un delantero centro. Yo creo que en todas las ruedas de prensa lo pide. Un delantero, un delantero y un delantero. Creo que, lógicamente, hoy en día la mejor opción que hay es Memphis Depay. Son 5 millones de euros, según están informando desde Francia. Que eso hay que verlo luego. Pero también hay que tener en cuenta que el Barça no todo es problema de gol. No todo es problema de gol. Para nada. Hay mucho problema de falta de regularidad en un sistema. Cada partido jugamos con una formación. Hay futbolistas que no están a la altura. No se defiende bien. Es decir, yo no creo que todo el problema del Barça sea la delantera. Para nada. Para nada. Si no, la manera de jugar y la poca fluidez y la circulación de balón. Lo de Memphis Depay. Bueno, es una opción que está ahí, pero muchos equipos también lo quieren. Y cuando muchos equipos lo quieren, o Memphis Depay su sueño es ir al Barcelona. O va a ser complicado, porque claro, la Juventus, que dicen que lo quiere. El PSG, desde la Premier, le van a ofrecer más dinero a él. Como ficha. Y claro, ahí Memphis Depay sabe que el Barça tampoco le van a pagar una gran cantidad de dinero. Entonces, hay que esperar a ver qué pasa con el tema de Memphis Depay o el delantero. Pero bueno, Ronald Koeman lo sigue pidiendo. Aunque el Barcelona, que es la siguiente noticia, dicen que prioriza, aún así, el fichaje de un defensa central. El de Eric García, por encima del de un delantero. Tampoco lo entiendo esto. O sea, entre un defensa o un delantero, hoy en día, casi hace más falta un delantero. Sin hacer tanta falta, hace más falta. Porque es que el Barça, con Mingueza, con Lenglet, con Araujo, va servido. Lo que yo lo veo normal, y veo lógico, es que dicen que hay un acuerdo con Eric García. Que Eric García quiere venir al Barcelona en julio, completamente gratis. ¿Por qué el Barcelona se empeña en intentar pagar 8 o 10 millones de euros por Eric García? Ahora, en enero, cuando en seis meses, viene completamente gratis. No lo entiendo. No lo entiendo, no tiene lógica. No tiene lógica. Aún así, esa directiva, gestora, que están como negociando y haciendo así cosas que no tienen que hacer. Vamos, finalmente esto, lo que ellos quieran, no va a ninguna parte. Hay que recordar que la última palabra la va a tener el nuevo presidente. Estos, aunque lleguen a un acuerdo, si el nuevo presidente dice, no quiero a Eric García, no vendrá. Supongo que sí, como digo, yo creo que sale Laporta o sale Víctor Font, van a querer a Eric García gratis. Yo creo que cualquiera. Pero bueno, esa es la información que hay de momento. Luego, según Cataluña Radio, es el momento perfecto para conseguir dinero por Griezmann. Es, dicen, el único futbolista ahora mismo en el Barcelona, tras la lesión de Filipe Coutinho, que el Barça puede sacar bastante dinero por él. Antes hice un vídeo hablando sobre Griezmann, que podría estar sentenciado por Koeman, cada día es más suplente, tiene menos sitio, y que, lógicamente, el Barça debe ya empezar a pensar en vender a Griezmann. Sea ahora, en el mercado invernal, que digo lo mismo, está difícil para fichar, también para vender, porque hay muy pocos días de maniobra, de margen, ¿no?, para actuar en este mercado invernal, pero si no para julio. Y Griezmann, cuando más tiempo se espere, más va a bajar su valor de mercado. Luego, David Alaba. David Alaba, dicen, el Barcelona lo intentó, pero no pudo competir por el fichaje del defensa del Bayern de Múnich. David Alaba termina contrato, se va del Bayern seguro, confirmado por el futbolista y por el club, y, lógicamente, muchos equipos están interesados en él. Barcelona, Ramadiz, PSG, City, David Alaba, futbolista muy bueno, que lleva muchísimos años en la élite y polivalente, te vale como el lateral izquierdo, te vale como central, lógicamente, muchos lo quieren. Hay un problema, lo mismo que con Memphis Depay. Cuando un futbolista termina contrato, tiene muchas ofertas encima de la mesa. Cuanto más ofertas tiene, más puede pedir de dinero. Las fichas de David Alaba dicen que va a ser muy alta, y que el Barça lo ha intentado, pero que no pudo competir por su fichaje y que se retira de esta puja. Se retira porque sabe que no puede competir con otros equipos que también lo quieren, a no ser que el futbolista quiera ir al Barcelona. Si el futbolista quiere ir al Barcelona y prefiere ganar menos, entonces sí, pero si no, el Barça, económicamente, no puede. Es muy complicado. Luego, Jordi Alba vuelve a ser decisivo y está haciendo unos partidos muy buenos, y es uno de los futbolistas que más en forma está. Hoy había bastantes artículos sobre él, poniendo sus estadísticas, etc., y lo está haciendo realmente bien Jordi Alba. Por la banda izquierda está siendo un puñal, dando asistencias, generando mucho peligro, y parece que el año pasado había sido un año un poco flojo de Jordi Alba, este año creo que estamos viendo la mejor versión del lateral. Hacía falta, se echaba de menos a este Jordi Alba, ojalá continúe así, ojalá no tenga lesiones y ojalá no den un bajón físico, porque es que ahora mismo Jordi Alba está yo creo que en muy buena forma y uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. No digo el mejor, porque está Alfos O'Davis y tal, pero en forma uno de los mejores, sin duda, Jordi Alba. Ojalá continúe así porque de momento está haciendo mucho bien. Luego, Untiti regresa. Otra vez tuvo ahí unas pequeñas molestias. Bueno, pues vuelve Samuel Untiti, regresa al trabajo, y Messi y Dembélé hacen trabajo en el gimnasio. Quizás unas sobrecargas de estos días, venían ahí de un poco tocados, Dembélé viene de una lesión. Messi decía que tenía molestias en el tobillo, pues bueno, hoy han pasado el entrenamiento en el gimnasio. Y Untiti vuelve, que es una buena noticia. Oye, ojalá Untiti vuelva más fuerte que nunca, veamos su mejor versión, y si luego el Barça quiere venderlo, pues tendrá ahí argumentos para poder venderlo. Es que ahora mismo Untiti, es que no se puede hacer nada. No se puede ni vender, es imposible. Luego, Víctor Font dice, está convencido de que la estructura que lideran Xavi y Jordi Cruyff sabrá gestionar el talento del equipo. Griezmann es parte de ese talento y sabrán manejarlo. Sin embargo, lo importante es dotar al club de una estructura deportiva, capaz de conducir esta clase de cosas y de ganar. Palabras de Víctor Font. Siguen con la campaña, quedan muy pocos días, aunque luego voy a hacer un vídeo sobre las elecciones, porque hay una muy mala noticia, muy mala noticia sobre las elecciones. Luego haré un vídeo sobre eso. Pero... Me preocupa bastante. Me preocupa. Y por último, Pep Guardiola habló sobre su retirada. Hacía tiempo dijo que se iba a retirar bastante pronto. Antes pensaba que me retiraría pronto, pero ahora dice, creo que me retiraré más mayor. Dice que está muy a gusto en el Manchester City, que ha vuelto a recobrar un poco la ilusión por entrenar. Y bueno, es cierto que decía hace muy poco, hace un par de años, que se iba a retirar pronto de entrenador y se iba a ir a las canteras. A punto de cumplir los 50 años, Pep Guardiola parece que quiere retirarse mayor. Quizás otros 8 años más o una cosa así. Yo tampoco quiero ver a Guardiola más de 60 años entrenando, pero sí que se decía que podía estar hasta ahora, hasta los 50, 51 e irse. Continuará Pep Guardiola. Así que lo dicho, hasta aquí de momento las noticias en el Barça en el día de hoy. Y ahora quiero que me dejéis en los comentarios que os parece lo de Rodal Koeman, que os parece que siga pidiendo un 9. ¿Hace falta un delantero? No hace falta. ¿Ficharíais a Memphis Depay? No lo haríais. ¿Qué os parece lo de Eric García, David Zalaba, lo de Guardiola? Ya sabéis, dejadme todo en los comentarios, apoyadme con un enorme like, como siempre hacéis. Suscribiros, si todavía no lo estáis, estamos muy cerquita. Apenas 10.000 suscriptores de llegar a los 300.000 me haría muchísima ilusión. Así que ya sabéis, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!